La presidenta de ISDEMO y secretaria de Inclusión Social Banda Pignato participó en el Seminario Regional de Emprendedurismo Económico de las Mujeres, donde expuso Ciudad Mujer como una política pública de género que está contribuyendo en la vida de los salvadoreños. El objetivo de este encuentro internacional es presentar y discutir diferentes experiencias para promover el empoderamiento de las mujeres en la región, lo cual incide, según la funcionaria, en el desarrollo del país.